Advertencia. El siguiente descubrimiento fue censurado en la última reunión de la Asamblea Latinoamericana de la Diabetes. Por eso, algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los participantes. Si tienes diabetes, prediabetes o intolerancia a la glucosa, entonces mira esta presentación hasta el final y te aseguro que en 60 días ganarás sin mucho esfuerzo tu batalla en contra del azúcar. Pista no incluye medicamentos. Danguantari fue el nombre que quedó grabado en mi memoria cuando me informaron que herederos ancestrales poseían los escritos del primer dios médico, y en él se hallaban los textos que describían la solución para los enfermos que tenían la orina dulce, a lo que hoy le llamas diabetes, un hecho insólito que la ciencia médica haya ignorado u ocultado, escritos que datan de 1500, 1000 años antes de Cristo, y que poseen soluciones fáciles, sencillas y naturales a muchos problemas de salud de la actualidad. Entonces, sin pensarlo colgué mi bata en el laboratorio y tomé el primer vuelo hacia un sitio desconocido para mí, y que hoy se ha convertido en la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque con el sistema que descubrí y perfeccioné al estilo de vida de hoy en día, he podido ayudar a más de 17,948 diabéticos tipo 2 a reestablecer sus niveles de azúcar en la sangre, y con ello han logrado despertar las células de sus páncreas y deber valores normales en sus hemoglobinas glicosiladas. De esto te hablaré más adelante, pero antes permíteme presentarme. Como lo mencioné anteriormente, pertenezco al comité científico de una corrupta organización que impone las leyes para el tratamiento de la diabetes en todas las instituciones de salud de Latinoamérica, y he decidido permanecer en ella hasta recolectar todas las pruebas que me permitan, algún día, desenmascararlos de una vez por todas. Por lo pronto, puedes llamarme Gabriel, un apasionado investigador con más de 15 años de experiencia en metabolismo humano y en los factores que alteran su equilibrio. Es tanto mi amor por el metabolismo y el funcionamiento del azúcar en tu cuerpo, que hoy te voy a revelar la solución definitiva. Y además, todas las mentiras que te han estado diciendo quienes conforman el cartel de la diabetes, quienes producen todas las medicinas, propagandas, eventos y guías con que te han estado engañando por mucho tiempo. Para ponerte en contexto de lo que te voy a mostrar a continuación, te expongo a estas situaciones que estoy seguro conoces todas ellas. Estamos en una era en la que robots hacen al trabajo de humanos, cohetes espaciales vuelan solos a la ionósfera, supercomputadoras que vencen a los mejores deportistas en ajedrez, y no sé si aún sigues creyendo que la diabetes no puede ser controlada. Este es un mito que te han hecho creer por generaciones y que van a seguir haciéndote creer mientras esto sea tan buen negocio como lo es hoy. Pero parte de mi huella en este mundo es informarte que no es así. Y si lees esta información hasta el final, podrás quitarte la venda de tus ojos y volver a restablecer el equilibrio metabólico de tu cuerpo. Sin importar que tu enfermedad esté empezando, eso quiere decir que seas prediabético. O que tu enfermedad vaya en la mitad del camino, me refiero a que eres en este punto diabético tipo 2. O peor aún, que te encuentres en fases finales de la diabetes, que son aquellas personas que además de medicamentos usan insulina y ya tienen una complicación adicional como lo son deterioro renal, deterioro de la visión, deterioro de los nervios o amputación de algún miembro. Demostrado con más de 327 estudios científicos en los que he participado y muchos de los títulos informan lo siguiente. Revista americana de nutrición clínica. En solo 16 días, las dosis de insulina se redujeron en un 57%. Grupo de investigación metabólica de la Universidad de Kentucky. Unas pocas semanas después de iniciado el sistema, el 96% de los diabéticos tipo 1 redujeron dosis en un promedio de 38%. Universidad de Loma Linda. El 81% de los pacientes logró un alivio completo de la neuropatía diabética. Y puedo seguir mencionándote estudios que prueban que la diabetes tipo 2 puede ser controlada. ¿Cómo es que esto no lo sabe todo el mundo? La razón es sencilla. Financiamiento. Dejemos por fuera aquello que ya sabes de las farmacéuticas engordando sus bolsillos, de agrupaciones médicas ocultando secretos y un sinfín de razones que pueden ser verdaderas y por la cual no se viraliza la solución. La causa real de mantener esta información en secreto es que permanezcas afiliado a un sistema de salud que financie el estilo de vida de los poderosos, ya que la salud es uno de los pilares fundamentales en la economía de un país. Sin embargo, mi esfuerzo no ha sido en vano. Y ya van 17,948 diabéticos que han podido controlar su azúcar eficaz y rápidamente. Y es tan fácil, natural y efectivo este sistema que quienes lo aplican olvidan las complicaciones más terribles de esta enfermedad, además de los molestos controles médicos cada tres meses para que te receten lo mismo. Y lo peor de todo es que cada día te van agregando más píldoras a tu fórmula porque en la actualidad los médicos tratan los síntomas y no la causa real del problema. Con este sistema, Juan Alcazar de Argentina pasó de tomar siete píldoras al día a comer libremente lo que le gusta y sin tener que preocuparse por la elevación de los niveles de azúcar en la sangre. María Bermúdez de Colombia recuperó la sensibilidad en sus pies y se olvidó de los hormigueos en sus extremidades en tan solo 45 días. Hoy todos ellos viven felices y borraron de sus vidas el miedo permanente de una amputación. Ya no se preocupan qué comer ni qué beber. Algunos incluso han probado el alcohol de nuevo. Los hombres pudieron volver a sentir lo que es una erección verdadera sin la necesidad de utilizar Viagra ni ninguna clase de pastillas peligrosas. Las mujeres han logrado rehidratar su piel, han vuelto a sentir los beneficios de usar cremas rejuvenecedoras y han hecho sentir a sus maridos hombres de nuevo. Imagina todo lo que te podría pasar si empiezas a utilizar el sistema hoy mismo y a sentir los beneficios desde el primer día que lo implementas. Son tan sorprendentes los resultados que hasta dinero ganarás al no tener que pagar taxis o bus para ir al médico. Dejar de comprar tirillas. Dejar de comprar toda esa comida sin sabor que tienes en la nevera. Y lo mejor de todo, ahorrarte hospitalizaciones. Y lo más trágico, un coma diabético. ¿Y quieres saber qué fue lo que encontré en los escritos ancestrales de Danguantari al reunirme con sus herederos? Te lo voy a revelar en estos momentos. Solo dame cinco minutos y te haré caer de la silla cuando sepas que la solución está dentro de tu cuerpo y no fuera de ella. Es tan efectiva que puedes sentir beneficios el mismo día de activar este mecanismo regulador del azúcar. Es tan poderoso que podrás incluso controlar voluntariamente la insulina. Y créeme, no es para nada complicado. Asimismo lo dijo Carolina Saldarriaga de México. No conocía que estos elementos existían en mi cuerpo. Y una vez apliqué lo que Gabriel me recomendó, todo cambió para bien. A la semana asistí al control médico y mi hemoglobina glicosilada HbA1c estaba en el nivel de una persona normal. Lo más chistoso de esta situación es que mi médico creía que continuaba tomando los medicamentos y que estábamos ganando la batalla. Me reí internamente y agradecí a Dios por haber visto la publicación de este sistema en internet. Esta fue una de las entrevistas que concedió Carolina a un pequeño canal regional de su país y ha logrado que muchos más diabéticos conozcan el programa por medio de las redes sociales. Pero antes de revelarte el secreto, querrás leer esta presentación hasta el final y saber lo que me llevó a conocer todo acerca del dios médico Danguantari. En recientes inicios de mi carrera como investigador, llegaban un sinnúmero de páncreas, hígados, córneas y piernas amputadas al centro de investigaciones para su estudio. Detrás de todos estos órganos sumergidos en formol, se encontraban familias destrozadas que habían perdido a sus hijos, abuelos, esposas, padres y siempre me preguntaba quién estaba detrás de tantas muertes. Indagando fue que conocí a cirujanos, ophthalmólogos y ortopedistas encargados de recoger las muestras de pacientes fallecidos a causa de la diabetes. Hablé con cada uno de ellos y quedé en shock cuando me dijeron que habían incluso familiares con diabetes complicada entre el grupo de médicos y que estaban asombrados de la cantidad de personas a nivel mundial que estaban perdiendo la batalla en contra de la diabetes. El desespero y la depresión se apoderó de este grupo de médicos que ni con todo su conocimiento habían podido encontrar el camino hacia la solución de esta enfermedad. Para mi desgracia, entre ellos, había un familiar mío tratando la enfermedad y a su vez sufriéndola en persona. Déjame contarte algo que sabes, pero que no eres consciente de ello. ¿Se te hacen semejante estos nombres? Metformina, Fenformina, Buformina y ¿Y qué tal estos otros? ¿Glibenclamida? ¿Gliclacida? ¿Glipicida? ¿Gliquidona? Estoy muy seguro que conoces varios de ellos, pero no sé si te has preguntado por qué todos tienen un nombre parecido. Raro, ¿cierto? La razón es que las farmacéuticas y laboratorios hacen estos medicamentos en familias o grupos y aquí viene lo más cruel. Todas las familias de medicamentos se desprenden de una molécula primaria y ya sabes aquello de heredar algo de una familia. Por si no lo entiendes, te lo explico más claramente. La primera composición molecular para los medicamentos de la diabetes ya venía con errores y asimismo ha pasado con las nuevas moléculas y lo más injusto es que seguirá pasando, ya que son medicamentos que se diseñaron para mantenerte consumiéndolos de por vida. Siento mucho ser el portador de esta mala noticia y sé que has estado juicioso tomando tu medicación, esperando poder bajar en al menos 50 miligramos tus niveles de azúcar, pero no, no lo vas a lograr si sigues haciendo lo mismo y mucho menos por toda la vida. Lo que sí me alegra es que voy a revelarte la solución en este preciso momento y tan solo requiere de tu disposición de leer un corto texto, seguir unas sencillas instrucciones y ser constante como lo has estado haciendo al tomar tus medicamentos. Y si eres un poco indisciplinado, no te preocupes. También somos una comunidad secreta que te brindará toda la ayuda para cuando te sientas perdido o en momentos de oscuridad al no saber qué hacer con tus síntomas. Porque conozco todo lo que te pasa detalladamente y aunque a tu médico le importas, no puedes tenerlo las 24 horas resolviéndote dudas y preguntas como estas. ¿Cómo diferencio si tengo el azúcar alta o es mareo? ¿Cómo sé si debo tomarme el medicamento así tenga el estómago vacío? Si olvidé mi medicamento, ¿puedo comer tranquilamente o espero a volver a tomar? ¿Qué hago cuando tengo hormigueos en las piernas? ¿Debo tomar los medicamentos así no vaya a comer por mucho tiempo durante el día? El medidor de azúcar dice que la tengo en 250. ¿Voy a urgencias o me aplico más insulina? Y puedo seguir toda la presentación mostrándote preguntas que resolvemos a diario en nuestro grupo de apoyo. Pero no es la finalidad de esta presentación para lo que sí hice esta presentación a la Asamblea Latinoamericana de la Diabetes. Fue para revelar la solución definitiva a este mal que acosa a tantas personas en el mundo y que ya padecen una de cada 10 personas según las últimas estadísticas del Congreso Mundial de Diabetes. En este momento ya sabes que las farmacéuticas no tienen intención de erradicar la enfermedad, que los medicamentos son casi iguales unos a otros y solo que le cambian alguna molécula para cambiarle el nombre, que la solución ya está dentro de tu mismo cuerpo y que la insulina no es la solución. Y lo mejor de todo es que la diabetes se puede controlar en corto tiempo, activando elementos que conforman nuestro sistema de sanación y control del metabolismo. Pero faltaba una sorpresa que he agregado de última hora y que fue descubierta entre todos los usuarios del sistema. Sin embargo, aún no te la puedo revelar hasta que sepas con exactitud cómo fue descubierto, y mucho mejor, cómo funciona. Cuando finalmente me refugié en Dios con tal de poder ayudar a mi propio hermano, le pedí a no ser un investigador más del montón. Oraba por claridad en mis investigaciones, solicitaba discernimiento en mis acciones y exactitud en mis métodos. Fue así que una noche vino un razonamiento fugaz a mi mente, y estoy seguro que fue la palabra de Dios. Ese razonamiento me hizo pensar en esto que te voy a contar de la misma forma en que sucedió una noche lluviosa de un febrero de 2018. Al dejar apoyada la Biblia sobre mi mesa de noche, me pregunté lo siguiente. Si hay un libro para el espíritu y el alma, que le llamamos Biblia, debería existir una Biblia para el cuerpo y la mente. Y así, tal como lo pensé, lo investigué y fue como me enteré que había un Dios médico y que había escrito una Biblia para el cuerpo y la mente. Llamé esa misma noche a todos mis colegas investigadores, científicos y médicos para que me pusieran en contacto con alguien a quien le habían escuchado hablar por casualidad de estas escrituras. Ruiz Patel se llamaba el estudiante a quien un profesor le escuchó mencionar el libro y se encontraba terminando su año internado de medicina en el hospital local para regresar a su país. Inmediatamente conseguí su WhatsApp y le escribí esa misma noche. El estudiante, muy emocionado por mi interés, me prometió presentarme con las personas que tenían los escritos guardados y fue así como emprendí mi viaje a la India. Una vez que finalicé el viaje, regresé a mi país con una copia de todos los detalles para encontrar la solución a la enfermedad de la orina dulce, o diabetes como le llaman en la era moderna. Adicionalmente, fui entrenado por los herederos de este conocimiento para tratar a muchas personas y llevar este mensaje al mundo. En la comodidad del laboratorio me puse a estudiar todo lo que el Dios médico Danguantari explicaba y empecé a ver con otros ojos la forma en que el metabolismo del cuerpo funciona y las formas en que puedes autosanarlo de todas las lesiones que le causas debido a tus malos hábitos. Así fue que descifré todo el sistema y poniéndolo a prueba con mi tío, sus pacientes y familiares de pacientes, logré crear un sistema actualizado a los hábitos de vida actuales, a los hábitos alimenticio actuales, a las fórmulas médicas recetadas actuales, a las rutinas laborales actuales y nuestro ambiente actual, sin alterar de fondo lo que escrituras explican y que te voy a detallar de inmediato. Así que presta mucha atención porque esta presentación marcará tu vida de forma permanente y puede que mañana no puedas ver esta página nunca más si alguien de la asamblea con poder político se entera y denuncia esta revelación milagrosa. Muchas veces te habrás preguntado, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que dar esta enfermedad sin yo merecerlo? Y estás en todo lo cierto. No mereces tener esta enfermedad y tampoco nadie merece desconocer su solución. Lo único que tiene tu cuerpo y que es extremadamente fácil de arreglar es un desequilibrio en la conexión de dos elementos que nos representan con la naturaleza. Estos son el agua y la tierra, kappa dosha. Kappa gobierna la estructura física de tu cuerpo y varios procesos metabólicos, pero cuando se acumula en exceso puede manifestarse en aumento de peso, letargo o cansancio prolongado, alergias y resistencia al cambio. Todo esto lo traduces en un hambre excesivo, especialmente por las comidas dulces, ansiedad como un factor causante en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Sin embargo, comer en exceso a veces es ocasionado por un desequilibrio en el éter y el aire, dosha vata, que puede agravarse fácilmente. Cuando las personas con desequilibrios de vata comen demasiado para calmarse, kappa puede a su vez desequilibrarse y con el tiempo contribuir al desarrollo de la diabetes tipo 2. A este punto puede sonar un poco confuso y mágico estos de los cinco elementos que nos conectan con el mundo y el universo como lo son tierra, fuego, aire, agua y éter. Pero no tienen nada de mágico ni es ciencia de cohetes, tanto así que puedo saber algo de ti sin conocerte. Si eres diabético tipo 2 o conoces a alguien que lo sea, te lo voy a describir según estos elementos. Puedes tener una o varias de estas características. Eres una persona de forma redondeada. Tienes tendencia al sobrepeso o estás en sobrepeso. Sueles mantenerte quieto. Te gusta lo dulce y espeso. Duermes mucho. Tardas un poco en aprender, pero nunca olvidas. Te gusta lo estable y sereno. Sorprendente, ¿no es cierto? Como verás, de esta misma manera puedo describir a cualquier persona en el mundo sin conocerlo y además de ello saber de su metabolismo y de las causas que pueden desequilibrarlo. Hoy tienes toda una vida ignorando estas leyes. Sin embargo, ignorarlas no te exime de sus ventajas o desventajas. Por lo que hoy tu desequilibrio entre los elementos tierra y agua puede haber sido alterado desde hace mucho tiempo. Y hoy ha llegado el día de darle solución con este sistema de sencillos pasos. Primero, hay que empezar con reparar el desequilibrio de tu ADN y la relación entre los elementos tierra y agua. Y no, mi estimado, no estoy sugiriendo que toca tomar mucha agua ni mucho menos comer tierra. Presta mucha atención. Tu ADN tiene un 60% de parecido al ADN de un banano. Afirmaciones que ya han sido confirmadas y divulgadas científicamente por la revista Nature. Y hay un dato que pocos diabéticos conocen y es el hecho que la insulina que se inyecta en los diabéticos era extraída del páncreas de los cerdos. Para que te vayas dando cuenta de qué tan igual somos a los animales y que todos nos alimentamos de lo que proviene de la tierra y el agua. Una vez que se repara tu ADN, utilizando el sistema que he diseñado, ocurren cosas que nunca pensaste le volverían a ocurrir a tu cuerpo. Comienzas a presenciar la restauración de tu páncreas, se empiezan a solucionar tus problemas con la insulina, se normalizan los niveles de azúcar en la sangre y empiezas a restaurar toda tu salud al resetear todo tu metabolismo, lo que desencadena que controles tu diabetes en un corto periodo de tiempo. Así y sin darte cuenta estarás libre del miedo de una ceguera, una amputación o un coma diabético, libre de dietas restrictivas, de hambre constante y del aumento de peso. Hay algo que es mi obligación revelarte. Sé que existen investigaciones paralelas de científicos clandestinos que también buscan darle solución a la diabetes y conozco varias de las publicaciones de estos autores. Y aunque sus métodos no están del todo descabellados, sí están cometiendo un grave error. La mayoría de las publicaciones e investigaciones están basadas en eventos del cuerpo que se pueden controlar, como la inflamación, y otras trabajan sobre el ICF, factor de crecimiento insulínico. Ambas teorías pueden lograr controlar de cierta manera tus niveles de azúcar, pero al igual que los medicamentos no están tratando la raíz del problema, solo controlando un factor físico del cuerpo. Y te soy sincero, la totalidad de las enfermedades tienen un factor genético asociado. Es decir, que si hay problemas en los genes, ninguna solución que actúe sobre niveles físicos o biológicos va a poder acabar en definitiva con el problema. De la única forma en que la diabetes tiene solución es recomponiendo el ADN con los genes que tienes dañados, alteración de la cual nadie te habla, porque si se arregla el ADN, se arreglan en su mayoría todos los problemas de salud que presentas. Antes de que haya inflamación, antes de que produzcan factor de crecimiento insulínico, o antes que se produzca la diabetes, debe dispararse una señal del genoma humano para que esto pase. Y es que nuestro genoma es el que controla que tengas cabello negro, los ojos azules o que midas 1 metro 57 centímetros. En este momento en que mis lecturas e investigaciones fueron puestas a prueba en el laboratorio y con diversas personas, blancos, negros, asiáticos, europeos, americanos y latinos, que gracias a Dios dieron el permiso de usar el sistema por primera vez, se desató una avalancha de llamadas y resultados que nunca imaginé. El sistema tenía el poder de incrementar los niveles de insulina en un 21% en las primeras 12 horas. Como resultado de esto, el metabolismo de la glucosa se disparó en un 223% en las primeras 24 horas. Adicionalmente, candidatos con diabetes tipo 1 redujeron su dosis de insulina sin estar participando activamente en los estudios, ya que aún no me enfocaba en ellos. Esto era algo revelador que cambiaba de cara al mundo la vida de todos los diabéticos. Lágrimas brotaban de mis ojos al ver tantos mensajes de agradecimiento y cariño de todos los participantes. Los más impactantes decían lo siguiente. Raúl Jaraba, de Bolivia. Cansado de ser bombardeado con tantas soluciones, con tantas promesas, con tantos preparados, con tantos medicamentos y suplementos milagrosos, debo decir que me arriesgué con usted y tenía dudas sobre la efectividad de este nuevo sistema, para ser sincero. Pero en el momento que lo puse a prueba, sentí que volvía la energía a mi cuerpo. Me volví a ver al espejo revitalizado. Y lo mejor de todo es que tengo la fuerza de Superman. Hasta acompaño a mi hija a jugar boli. Toda esta energía proviene de volver a llenar los depósitos intracelulares con glucosa que circula en la sangre y crea nuevamente ATP, la gasolina humana. Marta Córdoba, de Miami. Toda mi familia ha sufrido la enfermedad. Incluso muchas mujeres han tenido miedo de quedar embarazadas para evitar una diabetes gestacional. Cuando escuché de su sistema y del tema aquel del ADN, sabía de inmediato que debía aprobar el sistema. Es algo de locos tener al alcance de mis manos ciencia genética reparando mi ADN. Y para no alargar el tema, le resumo lo siguiente. De 237 a 82 en tan solo 24 horas. Más allá de los testimonios satisfactorios recibidos, no me detuve allí, ya que era la primera vez que ponía a prueba todos los avances obtenidos basados en este asombroso descubrimiento. Aún faltaba para mi satisfacción corregir algunas cosas para poder sentirme satisfecho y causar un mayor impacto en la vida de las personas y en corto tiempo. Fui al laboratorio nuevamente con los resultados de todas las razas que pusieron a prueba mis estudios y encontré que aún faltaban ciertos ajustes que podían potenciar y acelerar la reparación del ADN. Yo sé que te estarás preguntando, pero si todo estaba financiado, ¿por qué lo iba a alterar? La respuesta es simple. Parte de mi descubrimiento se centró en el genoma humano, lo que quiere decir reparar desde el núcleo hasta la periferia, de dentro hacia afuera, desde lo molecular a lo fisiológico. El ajuste principal que hice a mi descubrimiento reveló que todo se origina en un gen llamado INS, que produce la proteína insulina en los organismos homo sapiens. Su función principal es proporcionar instrucciones para producir la hormona insulina, que es necesaria para controlar los niveles de glucosa en la sangre. La glucosa es un azúcar simple y la fuente de energía primaria para la mayoría de las células del cuerpo. Apenas hice los ajustes a la fórmula principal, encontré una combinación que lograba los mejores resultados. Más rápidos, más seguros, sin efectos adversos ni efectos secundarios. Además de ser 100% natural, o sea, sin medicamentos, el grupo que primero puso a prueba toda esta teoría eran diabéticos tipo 2 con sobrepeso. A las 24 horas, se podían ver incrementos de un 35 a 37% de insulinemia, presencia de insulina en la sangre. A las 48 horas, activación molecular de las células beta del páncreas, que producen insulina. A las 72 horas, desinflamación hepática al permitir descansar al hígado de la producción de glucógeno. A la semana, rehidratación cutánea total y aumento de la creación de colágeno. A los 15 días, reducción de peso corporal entre un 15 y 20%. Al mes, restauración completa del balance gástrico y cese de la inflamación, gastritis, por medicamentos. El segundo grupo que testeo eran diabéticos tipo 2 sin sobrepeso. Sus resultados fueron muy similares y solo presentaron algunas variaciones porque tenían su peso controlado y eliminaban un factor de riesgo. Sumado a los beneficios anteriores, en ellos se vio crecimiento de un 13% de la masa muscular. Aumentó la fortaleza del folículo piloso, control de la ansiedad prepandial. Ya habiendo probado de manera segura todas mis investigaciones, dejaron de ser teoría dentro del grupo de científicos que me acompañaban y se empezaron a convertir en una práctica médica que todos empezaron a implementar. En México, ya son más de 7.000 casos de éxito. En Colombia, 5.000 han logrado controlar la diabetes. En Argentina, 2.000 echaron a la basura cantidades exageradas de medicamentos. En Estados Unidos, 1.500 pudieron volver a sentirse con energía y ánimos para trabajar. Lo mejor es que la buena nueva se sigue extendiendo por todo el mundo y si has llegado hasta aquí es porque así también lo deseas para ti. Hoy voy a darte todo lo que necesitas para controlar la diabetes tipo 2 de manera satisfactoria, con la seguridad de que en tan solo unas horas o días vas a poder controlar la azúcar excesiva que tienes en la sangre, incrementar la generación de factor del crecimiento insulínico, activar las células pancreativas dormidas y dañadas para excretar más y mejor insulina, elevar tu sistema inmunológico y darle control a la inflamación, perder peso de forma acelerada sin la necesidad de hacer deporte, dejar en el olvido la ansiedad y los mareos que se presentan repentinamente, además de muchos otros beneficios que no puede enumerar en este momento porque llevaría demasiado tiempo, lo que precisamente no tienes en este momento porque lo estás perdiendo de forma acelerada al tener el azúcar descontrolada. Pero no tienes de qué preocuparte porque hoy mismo vas a obtener todas mis investigaciones en un paquete de instrucciones paso a paso, sin palabras técnicas y en un lenguaje muy amigable que hasta un niño de primaria entendería. A toda la investigación y los resultados lo he llamado sistema diabetes y quiero que recibas una copia hoy mismo del sistema que han utilizado más de 17,948 personas para que pronto seas otra historia de éxito, de lo que preparé para ti luego de ocho años de intensa investigación, cinco años de pruebas en laboratorio y cuatro de ensayos clínicos, con lo que puedes estar seguro que el sistema es totalmente seguro, certificado naturalmente y sin efectos secundarios. Como estás viendo, no hay nada de qué preocuparse porque el sistema ha superado todas las pruebas científicas. Quiero que mires por ti mismo qué es lo que hay dentro. Conoce los dos simples alimentos que encuentras en cualquier supermercado y que son los más poderosos para eliminar la necesidad de medicamentos antidiabéticos. Alimentos que han demostrado controlar la diabetes tipo 2 en el 74% de los pacientes. Descubre los pasos exactos que ayudaron al 98% de los pacientes demostrado por la Universidad de Kentucky y el Centro Médico de Virginia. Y cómo puedes utilizar el mismo método para obtener resultados similares en corto tiempo. El asombroso descubrimiento científico que comprobó que dos alimentos consumidos en las cantidades exactas tienen el doble potencial que la metformina, el medicamento líder en el manejo de diabetes tipo 2. Mira cómo estos alimentos que el 85% de la población consume, elevan tu azúcar, incrementan la inflamación y hacen que tu diabetes empeore. Los sorprendentes alimentos que ignoran el 91% de los diabéticos en el supermercado y que son capaces de controlar la neuropatía diabética en un 84%. La sensacional combinación de preparados que resetean al gen INS y hace que recuperes la memoria genética de una persona saludable. El 79% de quienes usan los preparados naturales lo están haciendo totalmente mal. Porque el Splendid y el NutraSuite son los perfectos endulzantes que te están haciendo acumular grasa como vertedero de restaurante y hacen que tu diabetes se vuelva cada vez más resistente. Porque la Asamblea Latinoamericana de la Diabetes, en unión con la FDA, Food and Drug Administration, prohibieron la comercialización de tratamientos naturales, sabiendo incluso que estos tratamientos pueden ayudar a millones. ¡Alto! Esos condimentos están haciendo que tu azúcar vuele como un Ferrari, permitiendo que se dupliquen los valores de la hemoglobina glicosilada. Así permites que tu médico aumente la dosis de medicamentos. El aceite perfecto para permitir que tus arterias dejen circular la insulina de forma constante y cómo las llamadas mantequillas alternativas están intoxicando tu hígado y páncreas. Incluso muchísima más información que tendrás de primera mano en los próximos minutos y podrás aplicar al instante de abrir el documento, con lo que te aseguro estarás sintiendo efectos beneficiosos en la primera hora. Ya puedes de inmediato dejar de estar adivinando cómo controlar la diabetes. Te diré enseguida qué comer y de qué comidas mantenerte alejado. Te voy a presentar los componentes críticos que has estado ignorando, las vitaminas y minerales que tu cuerpo ruega que tomes desde que te diagnosticaron diabetes. No hay recetas médicas que tengas que tragar. Nada de píldoras, inyecciones, polvos, porciones. Cero dietas locas, restrictivas, sin sabor. Lo mejor de todo es que vas a encontrar lo que necesitas en tu supermercado local o en la plaza de mercado. Serán tan mínimos los cambios que ni siquiera notarás que estás transformando tu estilo de vida. Sin embargo, si aún necesitas un impulso o tienes una duda por descabellada que suene, tengo a tu disposición un equipo de soporte 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, que está conformado por especialistas que han tenido éxito con el programa. Imagina todo un grupo de expertos respondiendo tus preguntas en cualquier momento del día y con toda la experiencia como nadie más te puede dar. Todo esto hace parte del sistema y te lo voy a entregar totalmente gratis en este mismo instante. Solo quiero que te visualices en este momento, ahorrando todo el dinero que gastas en transporte para visitar al médico. Economistas que calculan un promedio de 150 dólares al año, dejando de gastar dinero en medicamentos que durante toda la enfermedad promedian 50 mil dólares, eliminando la necesidad de consultar a urgencia y de hospitalizaciones en lo que podrías agregar unos 27 mil dólares, olvidándote de las visitas frecuentes al nutricionista y a secciones especiales para diabéticos del supermercado, lo que te cuesta aproximadamente 1,300 dólares. Así, sin agregar tirillas para glucómetros, visitas al especialista, zapatos especiales, lentes oculares y toda una gama de elementos necesarios en lo que ponen a gastar a los diabéticos. Haciendo cuentas, esta enfermedad te estará costando más de 97 mil dólares. Mi equipo de científicos y yo conocemos de cerca toda esta problemática. Seguramente piensas que obtener un sistema como este debería ser algo muy costoso para ti. Sin embargo, déjame decirte que no hice todo este trabajo para ganar dinero, al no tener que estar atados a farmacéuticas ni a laboratorios ni empresa privada que no se exprima. Y ya que me considero el puente que necesitas para hacerte de la información que mejorará considerablemente tu vida y terminará con tu sufrimiento, este milagro de la ciencia llamado sistema diabetes no te costará 97 mil dólares, ni mucho menos 27 mil dólares, ni siquiera mil dólares, ni 500, ni siquiera 100 dólares, tampoco 50 dólares. Hoy obtendrás el sistema completo a un valor simbólico mínimo para cubrir los costos operativos y de mantenimiento de este sitio web y de la plataforma de soporte. Solo 39 dólares reembolsables. Lo único que queremos de corazón es que tomes acción y tu aporte beneficiará a todo un grupo de familias que trabajan en nuestro equipo, secretarias, asistentes, haciadoras y a los ingenieros de sistema que hicieron posible esta página web. Sin ellos hubiera sido imposible poner todo esto a disposición tuya en la red y sin que te tengas que mover de tu casa. Lo mínimo indispensable que calculamos para brindarte una excelente ayuda es una inversión por única vez reembolsable de 39 dólares. Así como lo estás viendo, una cantidad insignificante que te traerá satisfacciones invaluables. Te pregunto, ¿cuánto crees que sería el costo de tener una vida normal nuevamente? ¿10 mil dólares? ¿5 mil dólares? ¿500 dólares? Por encima de toda lógica, sabes que sería costoso. Y si sumamos los costos de investigación, viajes, insumos, este sistema podría costar mucho más de mil dólares. También nos ha hecho varias propuestas una empresa privada por grandes sumas de dinero, pero sé que te lo terminarán revendiendo a precios disparatados y quién sabe si alterarían el contenido. Con una mínima inversión de 39 dólares, puedes tener hoy mismo el sistema completo en tus manos gratis. Solo debes seguir los pasos en la próxima página y te garantizo que tu vida empezará a cambiar desde hoy mismo. Ah, y si por algún extraño motivo te quieres salir del programa, tienes 30 días para escribirnos y con toda una sonrisa, pero con el corazón herido, te devolvemos todo tu dinero. Cada dólar que hayas invertido y sin preguntarte nada lo tendrás en tu cuenta en las 24 horas posteriores. Sin embargo, nuestro equipo seguirá sacrificando esfuerzos para llevar este sistema a todos los diabéticos del mundo. Ya son más de 17 mil quienes han probado el sistema y experimentado una mejora radical en su vida, y nadie, ni uno solo de ellos, ha solicitado un reembolso. En lo único que somos ricos es en sonrisas, en alegrías y en miles de testimonios expresando su gratitud por el sistema. Y hoy estoy completamente seguro y te garantizo que tú serás la siguiente persona en brindarnos tu historia de éxito en las próximas semanas, porque voy a ayudarte a recuperar lo que vienes perdiendo, la satisfacción de probar bocados sin preocuparte, la sonrisa de ver el mundo con total claridad por medio de tus ojos, la alegría de despertar sin mareos y totalmente energizado, el optimismo de mantenerte en pie de por vida, la gratitud de poder complacer a tu pareja, el agrado de ver tu cabello y piel relucir, la admiración de tu médico al conocer los resultados de tus nuevos exámenes. Son tan reales los resultados que se están dando que tú mismo lo podrás confirmar con tu equipo de salud. Regálanos 30 días para presenciar todas las transformaciones al máximo y si por algún motivo decides abandonar, te devolvemos tu inversión. Mientras tanto me voy a sentar a esperar tu correo contándome cómo se sorprende tu familia al ver en ti una nueva persona y lo intrigados que están para saber cuál ha sido el secreto. Con toda esta emoción se me estaba pasando decirte que durante nuestro recorrido investigativo resultaron hallazgos imprevistos y que de igual forma documentamos para potenciar sistema diabetes. Así que, si ordenas ahora mi ebook Sistema Diabetes, te regalaré un paquete de productos complementarios que te servirán para conseguir rápidos y excelentes resultados. Regalo número 1. 50 deliciosas recetas de comida para diabéticos. En este recetario aprenderás a preparar deliciosas recetas de comida para el almuerzo o la cena, especialmente diseñadas para que tu paladar goce de exquisitos sabores. Después de todo, ¿quién dijo que la comida sana tiene que ser aburrida? Con estas 50 recetas podrás deleitar a toda tu familia ya que son platos sabrosos, fáciles de preparar y lo más importante, súper saludables. Conocerás las mezclas exactas con tamaños y pesos de las harinas que harán controlar la ansiedad sin hacerte engordar. Este recetario por sí solo cuesta 37 dólares, pero si ordenas hoy, para ti es gratis. Regalo número 2. Deliciosos postres para diabéticos. No hay nada más satisfactorio al paladar que un bocado de tu postre favorito derritiéndose en tu boca sin preocupaciones. De la mano de nuestros reposteros diabetólogos, conocerás los endulzantes naturales más potentes para comer postres sin sentir miedo a la descompensación. Los tipos de postres son tan variados que no te alcanzará la imaginación para crear nuevas cosas. Esta minuciosa lista de 50 postres exquisitos para diabéticos cuesta 25 dólares, pero hoy, para ti, es gratis. Regalo número 3. El agua y el poder que no te han explicado. Chandraraj, científico adscrito al Consejo Mundial del Agua, te aclara de manera precisa la mejor forma de tomar agua y los tipos de agua más beneficiosos para todo paciente con diabetes. ¿Sabías que el agua puede generar efectos dependiendo la hora en que se tome, con qué alimentos se combina y a qué temperatura se ingiere? Exponiéndote a esta información, crearás un hábito que hará a tu azúcar diluirse como algodón en el agua. Ordenando ahora, te lo llevas completamente gratis. Regalo número 4. No más dieta. De Niris, quien pasó a ser una celebridad fitness, te presenta la forma más rápida y fácil de eliminar, controlar y nunca más volver a recuperar grasa. Un plan nutricional infalible es lo que va a acompañar con esta información de primera mano. Esta guía práctica transformará tu cuerpo en una máquina quemadora de grasas, en perfecto funcionamiento. Este producto se vende por separado a 27 dólares, pero hoy, te lo llevas gratis. Regalo número 5. Los tres pasos críticos que todo diabético debe dominar para diluir azúcar como fábrica de caramelos. Simples tips y consejos de uno de los maestros en insulina recombinante humana que prefirió esta vez permanecer en el anonimato. Destapa todas las mentiras que giran en torno a la glucosa, la forma en que se eleva, en que se baja y cómo generar insulina de forma natural con alimentos de supermercado. Este documento secreto ha sido extremadamente difícil de conseguir y ordenando hoy, te lo regalo. Regalo número 6. Membresía, soporte y actualizaciones gratis de por vida. Mi investigación nunca termina y siempre estoy realizando mejoras y agregados a mi sistema. Prácticamente todos los conocimientos necesarios acerca de la diabetes están volcados en sistema diabetes. Sin embargo, ante cada nuevo descubrimiento científico, el programa se va actualizando y optimizando. Con tu orden de hoy, te convertirás en un miembro de mi lista selecta de clientes en la que te aseguras de recibir todas las futuras actualizaciones que se realicen en el sistema de manera gratuita. Te repito, si ordenas hoy, obtendrás este bono, el cual está disponible por tiempo limitado, totalmente gratis. Aprovechalo. Ninguno de estos hallazgos ha sido publicado aún en los medios. Sin previo aviso, estos bonos de regalo costarán 199 dólares adicionales una vez que aparezcan en todos los magazines de salud a los cuales se enviaron. Haciendo estimaciones, todo tendría un valor de 427 dólares que te estoy dando hoy, gratis. ¿Alguna vez te habían ofrecido un salvavidas científico completamente gratis? Tienes ahora dos opciones. Opción 1. Seguir engañado de por vida por la industria farmacéutica y vivir a diario tomando píldoras, medicamentos, inyecciones, con la esperanza de parar algún día. Ver cómo tu salud se deteriora, cómo tu vista empeora y sin aviso alguno terminar en un hospital. Opción 2. Descubrir toda la verdad acerca de esta enfermedad y unirte a miles que ya han logrado exitosamente erradicar todos los químicos y sintéticos que estaban consumiendo. La neuropatía, la retinopatía, las amputaciones serán cosa del pasado. Vivir sin temor es una de las mejores sensaciones que volverás a presenciar. Ya está en tus manos toda la decisión. He puesto todo mi esfuerzo en hacerte ver que todo lo que te han dicho está mal. Yo con mis propios ojos presencié las lágrimas de mi hermano diciendo que ojalá hubiese hallado una solución definitiva a la diabetes antes de ser amputado. Cientos más se lamentan de no haber hecho lo correcto cuando se les presentó la oportunidad de cambiar su vida antes de enfermar. Pero ¿sabes qué? Hoy el universo te está dando esa oportunidad y si por algún motivo no quieres hacerlo por ti, hazlo por aquellos que te aman. Piensa en tu esposo o esposa. ¿Qué harías sin ti con toda la carga que le dejas? No hay nada peor que depender de otra persona para hacer actividades tan sencillas como levantarse de la cama. Haz hoy que tus hijos vuelvan a ver la sonrisa que te caracterizaba al acompañarlos a comer pizza. Acompaña en sus sueños a todos tus familiares que quieres ver triunfar. ¿En realidad prefieres quedarte con una vida llena de preocupaciones y miedos antes de poner cualquier alimento en tu boca? ¿No te gustaría vivir sin miedo? ¿No crees que vale la pena luchar mejor por ello? Sabes que tengo la razón en todo lo que te digo. Entonces no sé por qué has llegado al final de este video. Debajo hay un botón para descargar el producto y los bonos totalmente gratuitos por un irrisorio aporte de 39 dólares. Puedes quedarte a esperar que las complicaciones lleguen. Casos como cuando la metformina alcance la dosis máxima y comienzan las inyecciones. Seguido tus ojos empiezan a perder agudeza. Tus pies a sentir pinchazos insoportables. Hasta que te ves en el quirófano sedado, dispuesto a despertar o no sin un miembro inferior y a vivir con muletas de por vida. Aquí está la oportunidad que has estado buscando. La solución definitiva para controlar la diabetes, atacando de raíz sus orígenes. El ADN. Nunca antes los científicos independientes se habían puesto en la misión de traer al mundo tanta verdad. Y lo mejor de todo es que no quieren un peso de tu bolsillo, pero sí puede ayudar a las familias de nuestros colaboradores. Hoy es una simple decisión. Entras, pruebas el método y si decides solicitar un reembolso, una de mis agentes te depositará en la cuenta cada centavo antes de 24 horas. Piensa y calcula cuánto crees que vale tu vida en estos momentos. Es incalculable el valor que tiene y mucho más cuando estamos al borde de la muerte. Y hoy puedes erradicar ese peligro por tan solo 39 dólares con tan solo dar un clic en el botón de abajo. En instante recibirás todo el sistema, incluso si son las 2 de la mañana. Es la mejor inversión que hayas hecho por tu salud en lugar de poner ese dinero en la lotería, en boletas para fútbol, en cervezas o en una camisa que no te colocarás por más de 6 meses. No tienes tiempo que perder. El reloj está en contra tuya. Una vez estés dentro de nuestro sistema, te garantizo que juntos, tú, mi equipo y yo, acabaremos con tu padecimiento de una vez por todas con el sistema más eficiente, rápido y seguro que existe al día de hoy. Seguiré en la lucha con tu compañía o hasta que alguna farmacéutica decida denunciar la página y la haga desaparecer por completo. Eso podría pasar en cualquier instante que estés leyendo esto, incluso en los próximos minutos. Así que apresúrate y descarga toda la información en tu computador, celular o tableta. Es tan sencilla de entender que podrás poner en acción todo el paso a paso en menos de una hora. Sin más dudas, los pasos a seguir son. Haz clic en el botón de abajo. Llena todos los campos del formulario que se ve de esta manera y haz clic en ordenar. Recibe de inmediato el enlace de descarga en nuestra área de miembros y también en tu correo electrónico. Si es tu primera orden en línea, no hay nada de qué preocuparse si por motivos ajenos no recibes el enlace en los primeros cinco minutos. Cuento con un equipo de soporte que te enviará toda la información a cualquier correo o a tu celular por medio del WhatsApp, Messenger o correo electrónico. Gracias por llegar hasta aquí. Continúe mi labor de ayudar a más personas a controlar la diabetes y estamos activos siempre respondiendo preguntas y dudas. Haz clic en el botón a continuación y nos vemos del otro lado. ¿Todavía aquí? Siempre hay lugar para aclarar dudas o preguntas. Te voy a responder todas esas dudas que tienes en este momento rondando en tu cabeza. ¿Por qué lo sé? Simplemente porque otros ya han caminado tu camino. ¿Qué es lo que vas a recibir? Libros, reportes y guías en formato digital PDF que puedes tener en tu computador de escritorio, portátil, celular, teléfono móvil o tableta. ¿Cómo te lo entregamos? Recibes un correo electrónico con un enlace de descarga y luego de la orden eres dirigido a un área de miembros con los accesos automáticamente. Son las tres de la mañana en este momento. ¿Hay algún problema? No importa. El sistema está configurado para recibir y entregar sin importar la hora, el día o el clima. Estoy en la calle desde mi celular y no puedo descargar de inmediato. ¿Qué hago? En tu correo encontrarás la información de forma permanente si no la puedes leer de inmediato o descargarla. Nunca he comprado por internet. ¿Es seguro mi pago? La empresa procesadora de las órdenes, uno de los mayores y más seguros procesadores de pagos online a nivel mundial. Puedes estar confiado de que tu orden e información está 100% segura. ¿Le puedo contar a mi doctor de esto? Claro. Detrás del sistema hay expertos de talla internacional y todos los doctores que lo han conocido se han mostrado más satisfechos. Soy una persona muy ocupada y vivo en constante movimiento. ¿Podré seguir el programa? Teníamos eso en mente. Sistema Diabetes solo requiere cinco minutos diarios de tu tiempo y lo puedes aprender estando incluso en el baño. ¿Qué pasa si vivo en un país muy lejos? Te tenemos cubierto. Sin importar la situación de tu país o el lugar en el que te encuentres, con solo una conexión a internet podrás tener el sistema y los resultados. El producto es digital y no es en formato físico con lo que te ahorras costos de impresión, correo tradicional y tiempos de entrega. Gracias al formato digital podrás acceder al material inmediatamente después de realizar tu orden. Todo es rápido y automático. No tengo tarjeta de crédito. ¿Qué hago? Simplemente pide el favor a un familiar o amigo que haga la orden y coloca tu correo electrónico para que te llegue el material a ti. Tengo un amigo que sufre de lo mismo. ¿Puedo recomendarle tu programa? Si eres como yo que le gusta ayudar a las personas, envía la dirección de esta página a tu amigo luego que hagas tu orden y podrán iniciar el camino juntos. ¿Uso insulina y metformina? ¿Hay problemas con eso? Más de la mitad de los testimonios estaban en la misma situación que tú y pudieron lograr resultados sorprendentes. Resulta muy bueno todo para ser cierto. ¿Es todo verdad? Es una duda frecuente debido a la gran y confusa cantidad de información que hay en línea, pero te garantizo que estamos siempre dispuestos a responder tus dudas y si pruebas el sistema y decides pedir reembolso, tendrás cada centavo en 24 horas de vuelta. ¿Podré conocerte algún día? Claro que sí. Una vez hagas clic en el botón y llenes el formulario, obtendrás todos mis datos personales para comunicarte. El tiempo avanza y la diabetes no descansa. Ya sea que estés de vacaciones o trabajando, es una enfermedad que te va acabando. No te permitas caer en la lista de diabéticos que pierden un riñón, un ojo o requiere amputación. Estás a un clic de vivir una vida llena de plenitud y felicidad. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Ahora, da el paso. Haz clic en el botón a continuación y nos vemos del otro lado. Gracias. 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 Gracias.